Calcula, menos cuatro sextos más dos cuartos. Para sumar o restar fracciones con diferente denominador, hemos de reducir las fracciones a común denominador. Es decir, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso son seis y cuatro. Para ello, descomponemos el seis en factores primos y nos da seis entre dos tres, entre tres uno, el seis es dos por tres, y lo mismo hacemos con el cuatro. Cuatro entre dos, dos entre dos, uno. Por lo tanto, el cuatro es dos al cuadrado. El mínimo común múltiplo se busca multiplicando aquellos factores comunes y no comunes de exponente más grande. Comunes tenemos el dos, pero aquí es donde tiene mayor exponente, y no comunes el tres. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los denominadores es tres por dos al cuadrado, es decir, tres por cuatro, y es doce. Ahora lo que haremos es poner el común denominador, doce, y se hace doce entre seis, dos. Dos por menos cuatro, menos ocho. Y de la misma manera, con la siguiente fracción, doce entre cuatro, tres. Por dos, seis. Ahora lo que haremos será operar los numeradores. Ocho negativo y seis positivo, como son de diferente signo, se restan y se pone el signo del mayor en valor absoluto, por lo tanto, menos dos, partido por doce. Y ahora descompondremos el dos y el doce para intentar simplificar la fracción. El dos es dos, y el doce entre dos es seis, entre dos es tres, entre tres es uno, es decir, es dos por dos por tres. Entonces, simplificamos un dos del numerador con uno del denominador, y nos da menos un sexto, y este sería el resultado.